Drenergy estará en la Feria Ambiental este 6 de diciembre, tiene mucho que ofrecer los paneles solares como ahorro de energía eléctrica, este 6 de diciembre en La Ruina nos vamos a ver, y como un panel solar aporta al ahorro de energía eléctrica, Florencio Udíaz, Director General de Drenergy, buenos días, bienvenido. Buenos días Luis Alberto, gracias por darnos la oportunidad de saludarlos de nuevo, efectivamente vamos a estar en la Feria Ambiental que nos parece una muy buena iniciativa de ustedes, de todo este grupo que se está conformando para hablar del tema del medio ambiente que es algo muy importante, ahorita pues toda la mañana se está hablando del tema de la mujer, ahí nada más yo hago un comentario, que lamentable que traten de desviar la atención un pequeño grupo de una demanda legítima, y que bueno que ustedes los medios no se quedan en el tema de lo negativo, de lo que hicieron un pequeño grupo, y que bueno que destacan la verdadera lucha de las mujeres. Sí, es que estamos en tema histórica. De la misma manera en el tema ambiental, pues nosotros estamos trabajando junto con mucha gente para tratar de tener un mejor planeta, y pues el día de hoy yo nada más quería, traigo una pequeña presentación en donde me voy a lo básico, cómo funcionan los paneles solares, los paneles lo que hacen básicamente es, reciben la energía eléctrica del sol, les llega, son placas que miden un metro por dos metros cada una de ellas, la energía del sol, la luz la convierten en energía eléctrica en corriente directa como si fuera una batería, esta energía va y se conecta a través de un inversor que es un aparato que te transforma la energía de corriente directa a energía de corriente alterna como la que usamos en nuestras casas, y luego se inyecta a la casa a través del centro de carga donde están los térmicos, y si hay excesos, porque hay gente que nos pregunta, ¿qué pasa si en algún momento yo apago las luces de mi casa, apago los equipos? La energía se va a la red de comisión federal, pero no se pierde, se mide, se cuantifica, se pone un medidor bidireccional que mide la energía, la normal, la que te entrega a comisión, y la que tú le entregas a comisión, y comisión federal a fin de mes, cuando te hace el recibo, te descuenta lo que tú le entregaste, esa es una ventaja que se tiene, de manera que con esto, pues lo que logramos es que por ejemplo, en meses en donde no tienes tantos consumos, como ahora que empieza la temporada de otoño, invierno, tú tienes instalados tus paneles solares, puedes llegar a tener más energía generada que la consumida, y esa energía se va acumulando en tu recibo, y se va quedando como si fuera una cuenta a favor, de manera que cuando llegue el verano puedes tener un saldo a favor, de kilowatts hora, almacenados, y entonces ya en el verano te los empiezas a consumir. ¿Qué pasa cuando los paneles generan más energía de la que consumen, por ejemplo? Efectivamente es lo que hacen, cuando generan más, primero se consume lo que estás necesitando en tu casa, en tu oficina, en tu empresa, y lo que sobra se va a la red, pero no se pierde, se mide, se cuantifica, y se abona, o sea, se descuenta en el recibo de la luz. Esa es una ventaja que se tiene, que no se pierden, siempre todo lo que tú recibes, todo lo que tú generas, lo recibes de beneficio. ¿Cuál es el tiempo de vida, por ejemplo, de los paneles solares? Estamos hablando de 30 años, las garantías ya ahorita están aumentando a 30 años, los equipos de conversión, las garantías antes eran de 5, ahora son de 10 años, la verdad que todo estaba evolucionando muy favorablemente, todo está avanzando, 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 ya ahorita ya estamos pasando de los carros de gasolina a los híbridos, y los híbridos vienen, los eléctricos, que van a funcionar con baterías, y de la misma manera yo estoy pensando que en las casas, ahorita estamos trabajando con paneles solares, pero seguimos interconectados con Comisión, llegará su momento en donde ya no vamos a necesitar la Comisión Federal, donde básicamente vamos a tener paneles solares y baterías, ese futuro no está muy lejos, nos va a tocar verlo, y no es lejos, así en eso tenemos que estar pensando, entonces meterse en el tema de las energías limpias, de las renovables, de lo solar, de lo eólico, es algo bueno, que beneficia al planeta, que nos da autonomía, que nos permite generar nuestra propia energía, y las inversiones ahorita, pues estamos hablando, cuando yo empecé esta empresa hace 7 años, hoy los costos andan a una tercera parte, o sea, 30%, si antes algo te costaba 10 mil pesos, hoy te cuesta 3 mil pesos, las diferencias son abismales. Conclusión entonces, mi estimado, este 6 de diciembre va a estar ahí, Renner, con nosotros en La Ruina, con para más información, es tiempo de aguinaldos, es tiempo de lo que nos vaya a caer, de invertirlo bien también en su casa, ¿por qué invertirlo? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué? Porque, por un lado, ayudas al medio ambiente, y en segundo, te ayudas a ti mismo en el consumo de energía eléctrica, y en el caso de las empresas, ahorita están cerrando años, muchos, yo soy empresario, tú eres empresario, estamos viendo cómo viene el tema fiscal, viene difícil, esta sigue siendo una opción para poder deducir, deducir, legítimamente, sin ningún problema, tus impuestos son 100% deducibles, no es como un vehículo que lo uses en 5 años, que también son deducibles, pero los paneles solares los deduces de manera inmediata, en un solo año deduce el 100% de la inversión, entonces, mucha gente que ahorita está cerrando año, nos está visitando, y está invirtiendo en paneles solares, porque sabe que esto, en la próxima declaración anual, lo va a poder deducir al 100%, entonces, el llamado es a que se invierta, tanto en las casas, como en las empresas, las empresas para deducirlo, y las casas para ahorrar, y cuidar el planeta. Perfecto, ¿dónde te pueden contactar, Chito? Estamos en Facebook, en Rennergy.mx, es muy fácil, es cuestión de poner Rennergy, estamos localizados en Colosio y Quiroga, allá en una plaza que se encuentra, o nos pueden mandar por WhatsApp al 6624-3365-71, es el número que estamos ahorita proyectando aquí. Muy bien. Entonces, cuestión de que le tomen foto a su recibo por ambos lados, y nos lo mandan por WhatsApp. Gracias, Chito, nos vemos el 6 de diciembre, bueno, o antes que en corte vuelvo. ¿Qué aplica la...